¡No, no, no! ¡Se han tirado! ¡Se han tirado! ¡Ah, no! ¡Eh, te he hecho gracias! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Me quema! ¡Vamos a joder! ¡Vamos a ver este grupo que he hecho, tío! ¡Chicos! ¡Va, hay tiempo! ¿Y por qué tú también soy más nivel? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver este! ¡A ver, Mooney! ¡Una taquita! ¿Me quedo? ¿Qué es jugar al manco del pelopo? ¿Qué es jugar al manco del pelopo? ¡Tío volvió a ser la bestia del cara, tío! ¡Está aquí! ¡Sí, está aquí! ¡Está cayendo! ¡No! ¡No! ¡Va roto! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No! ¡La velocidad de las balas! ¡No! ¡Para en la atrás, bro! ¿Está entrando contigo, Wanda? ¡No, pero está arriba! ¡Una está arriba! ¡No! 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 ¡En frente mía! ¡Aquí! ¡No muerto! Ahí hay otro! ¿Otro ahí? Tocado, tira ¡Hostia! Vaya Warman, chaval Tío, no veo a nadie Pero yo, youtuber, mal de internet Mira, hostia Sí, hay uno Dos, 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 dos Esa es que tú eres el verde Yo estoy yendo para ti ¡Tú! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Vamos, me ha para la punta! ¡Olivada! Me he quedado calvizo, tío Vaya el lío llego, tío Neither is mine ahora ¡Matter! Yo creo que vaya alguien aquí Crepe No, 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 no Como siempre district Explore Präpping explosion No te importa ¿Entre contigo ya, Jack? Madre, madre, madre No están, no, al otro lado Matió uno Detrás mía, detrás mía Muerto, muerto ¡Ese lo vio uno! Me vio uno El punto era el mío, tío, es que me quedo calvísimo Aquí hay otro, otro, otro uno, muerto Me ha matado, me ha matado comiendo pelotazos Por aquí lo escuché, creo Sí, está por aquí ¿Por dónde? No sé, lo escuché por aquí ¿No ha tenido un puto LV? Está dentro, está dentro ¿Dentro de esto? Sí Y mata al puto 7 La verdad es que yo no soy tan pro como ustedes No es peña, eh Eh, viene un equipo entero por aquí A ver Efectivamente Está mirando, está mirando Sí En el tren uno ya Me ha matado Nos dos son mal del tren A ti el del tren A ti de allí Cualquier Ventana Un tiro, un tiro, un tiro ahí Sí Hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba arriba Abro la puerta Igual, igual, ¿no? Está por el fondo Bueno Joder Joder, que manco estoy Tío, de repente Pero están en naranja ya justo Que sí, ¿no lo habéis matado? No, sigue vivo, sigue vivo Me cae uno más aquí atrás Me cae uno más aquí atrás Me cae uno más aquí atrás Olía raro ese pavo, eh Hay uno más aquí atrás en el muro Yo he visto que el cambio era muy bueno Mira el buen, eh Va un tío al coche Sí Crackeado Crackeado el del coche Tenemos hackeado el frente Pero hay otro tío Hay otro tío En verde tenemos gente En verde En verde En verde En verde Va a revivir, le estoy dando detrás Crackeado el otro Se monta el coche, ¿no? Se va Muertido ese Venga, ya, tío Hay uno aquí, eh No, no, no No, no, no El mío del coche No sé que tiene autorred Está muerto Me ha batido otra vez Y aquí está muertea Tengo uno aquí Muerto, muerto, muerto Gente ahí arriba, eh Ahí Acaba que hay un gula que a la izquierda Acaba que hay un gula Lo hice Habitido uno en la casa Yo no voy a hablar de la casa, tío Habitido de lejos Me matan de la caja Pues tío, me lo estáis robando todo encima Guata guata Crackeado el que te ha batido Venga ya, tío ¿Dónde está? Están adentro de la casa Es primer piso Estás ahí, flaco Trackeado otra vez Están por el coche Ha salido, ha salido, ha salido Por la manera de robar máscara cubita, tío Eh, en el hangar, hangar, hangar Ah, tío Está aquí, está aquí el otro, Jack ¿Dónde? Aquí con nosotros LUL Sí El otro lado Trackeado Mierda 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 ¿Arriba? ¿Toma pelota? No Queda uno, ¿no? Sí Buenísima Tejado 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 Os cae uno ahí Os cae uno ahí Trackeado Os cae otro, os cae otro ahí Cuidado madre No me he dejado ¿Pero qué? No, me he dejado No me he dejado No me he dejado No me he dejado No me he dejado Cuidado Me he dejado Cuidado Está con una puta rata ahí Vale, lo veo a Aldagoyote Cuidado, te está apuntando Ah, tío Gente al frente Nosotros Gente ahí Un tiro completo Un tiro completo de esa casa El Swiss es la polla, ¿no? Bueno, bro, no sé, a mí me craquea mucho No, no, craquea el carne Craquea el carne, el Swiss Madre mía No sé, a mí me craquean los dos A mí me craquean los dos Ahora me salen, a coño mío De verdad, te has metido para adentro, tío Están arriba, bro Están arriba aquí Tío, qué mala suerte que tengo What the fuck What the fuck Madre hasta el de arriba, 7 No, el de abajo, el de abajo ¿Cómo me ayudaba el pavo? Yo tengo uno aquí, mínimo Tengo gente atrás Ah, no, eres tú, vale ¿De dónde? Al frente mío Abajo mío Por donde está el container El container, el container ¿Qué container, bro? El container es mío, al frente Blanco Ahí No tengo ni plan No, no, no Toma, toma Crackeado, tío Joder, tío Vamos a subir, no más Yo bati a uno Al frente, puente Ahí Debajo del puente hay gente conmigo Están matando Están matando, tío Pero no lo sé Ah, tío, uno al frente Mierda Crack, está aquí conmigo Les voy para atrás Pelopo, pelopo Izquierda, atrás Marcamelo Para arriba Crackeado Los rollo No, madera, aquí derecha Sí, sí, sí Al frente, puente Me la siente, puente, puente, puente Vale, vale Abajo Abajo, abajo 7000 de daño 7000 de daño Yo tengo más daño que Jack Y tiene 10 Pesas, pido No, mentira, mentira Buena partida Subtitulado por Jnkoil